¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Otro vídeo para el canal de la plataforma que está ahorita pagando que es ChaiMine. Yo llevo ya algunos días aquí con esta plataforma. He invertido algún dinero y la verdad es que está pagando. De momento está pagando esta plataforma. ¿Qué es ChaiMine? ChaiMine es una plataforma donde vas a minar Bitcoin. Tú lo que haces es crearte una billetera en Coinbase. Si no sabes cómo puedes ver tutoriales en YouTube cómo creártela. Yo también igual voy a hacer un tutorial para las personas que no saben crearse una billetera en Coinbase y compras ahí tus Bitcoin o consigues a alguien que te venda Bitcoin. En Marketplace hay mucho, en Facebook hay mucha persona que vende Bitcoin y transfieres ese dinero a tu cuenta directamente y una vez tengas el dinero empiezas a ganar. De una vez empiezas a ganar. Como ves yo al día de hoy yo hice un vídeo ayer donde tenía algo más de 8 dólares porque había hecho un retiro y el día de hoy ya tengo 24 dólares con 4 centavos. Ahí acaba de cambiar. En esta plataforma de momento es confiable. Yo tengo ahorita tengo comprado 69.81 terahash que eso se traduce en más o menos 280 dólares. Con esos 280 dólares yo estoy generando al día de hoy estoy generando diario 24 con 82. A la hora un dólar con 3, al mes 173 con 75 y al... perdón, a la semana 173 con 75 y al mes 744 con 64. De momento yo he hecho algunos retiros ya. Como pueden ver aquí yo he hecho un retiro hice uno de 7.51, hice uno de 3.50 y hice otro de 15 dólares. Me los ha pagado todos. Ustedes pueden pueden si quieren invertir unos 20 dolaritos para empezar y con unos 20 dolaritos ustedes empiezan a ganar la suma más o menos de un dólar 60 al día. Esto da un retorno de inversión de más o menos unos 12 días, 13 días. Aquí por decir un ejemplo con la cantidad te lo dice con la cantidad mínima de 19.66, vas a ganar 6 centavos a la hora, un dólar 46 por día, por semana 10 con 19 y por mes 43 con 69. El retorno de la inversión lo da aquí más o menos que son unos 14 días, o sea tú inviertes ahorita 19 con 66, inviertes 20 dólares y en 14 días ya tienes ese retorno de inversión. No creo que esta plataforma en 14 días se vaya a caer, ¿verdad? Es muy, o sea, es poco probable que en 14 días se vaya a caer. Yo, a mí me ha estado pagando, como pueden ver aquí, yo por decir, recibí esta que dice 15 dólares, por aquí recibí esta que es 7.53 y aquí está la de 3.50, esta. Entonces me ha estado pagando y más tarde yo la verdad es que voy a, tengo que retirar más o menos como a las, casi a las 11 de la mañana ya se me cumple el retiro porque es cada 24 horas que puedes hacer el retiro y a las 11 de la mañana yo ya voy a poder tener más o menos un estimado, yo le pongo de unos, no sé, 25, 26 dólares, 26 dólares le pongo yo que voy a tener para las 11 de la mañana pero voy a hacer el video en la noche, un video nuevamente en la noche para que vean en la noche voy a tener, no sé, digo yo unos 30 dólares voy a hacer el retiro para que ustedes vean que la plataforma sí está pagando si ustedes desean suscribirse a esta plataforma no es que digamos sea una obligación si ustedes desean como ustedes saben toda inversión tiene su riesgo lógicamente si ustedes desean invertir aquí yo les voy a dejar el enlace mi enlace para que ustedes al suscribirse a esta plataforma les den un terahash de potencia para que ustedes empiecen a minar empiezan a minar y ese terahash de potencia les da al día les da más o menos como unos 10 centavos al día entonces al mes estamos hablando de unos 3 dólares si ustedes no quieren invertir y más o menos estaríamos hablando de unos, no sé, unos 5 meses para poder ustedes invertir el mínimo aquí para poder empezar a generar pero si quieren empezar a generar de una vez pueden invertir los 20 dólares yo como les dije yo metí 280 ahorita estoy generando 24, perdón estoy generando, sí, 24 dólares al día y 24,88 estoy generando al día y ustedes también pueden si desean ganar con 20 dolaritos que inviertan van a ganar un dólar 60 al día y en 14 días van a tener su inversión entonces en la noche voy a subir otro video de cómo voy a hacer el retiro y les voy a recomendar para las personas que le den like al video y se suscriban a mi canal voy a traerle otras plataformas en las que también estoy invirtiendo que les voy a comprobar que también están pagando plataformas internacionales donde van a poder ganar 100 dólares diarios 80 dólares, 70 dólares yo les soy sincero si esto no fuera así yo no les traería esto porque sería una estafa, ¿verdad? pero esto está pagando ahorita y si, como les digo si se suscriben a mi canal y le dan like al video yo voy a traerle otras plataformas en las que yo estoy inscrito ya hace meses que les puedo garantizar que pagan entonces ahí nos vemos, ¿no? en la noche hago otro video chao, chao chao, chao 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 Gracias.